Bendigo tu vida grande y poderosamente. Bendigo tu vida, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar. No puedo callar, si tu mano hasta aquí me ayudó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en su abrazo y en su sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar. No puedo callar, si tu mano hasta aquí me ayudó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar. No voy a callar, no voy a callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Su sangre me lavó y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar. No puedo callar, no puedo callar. Si su mano hasta aquí me ayudó. No vuelvo atrás, nunca. No vuelvo atrás. Yo no sé si tú estás a punto de volver atrás. Porque ves que el presente es un presente muy tremendo. Es un presente en el cual tú crees que no puedes. Pero si la cruz está ante ti y el mundo atrás quedó, ¿para qué volver atrás? Si nuestro amado Señor permitió que este presente fuera algo así tan tremendo y difícil es porque no es con tus fuerzas. Sabes, ya Dios escribió tu historia y mi historia. Y por mucho tiempo y durante muchos momentos yo me preguntaba, ¿cómo será mi historia? ¿Cómo será mi futuro? Y en una oportunidad vino a mi mente que mi padre murió por mí. ¿Y sabes qué fue el impulso para que Él resucitase? Escribir una historia perfecta para su hija. Escribir la historia perfecta para su princesa. Ya tu padre, mi padre, escribió la historia perfecta para ti. No tienes de qué preocuparte. Porque tu padre y mi padre es el padre más amoroso, es el más caballeroso, es el más perfecto, es quien te ama, es quien te espera. Y quien quiere que le adores en espíritu y en verdad. Te bendigo muchísimo. Un abrazo inmenso para ti. Y nunca se te olvide que ya tu historia fue escrita nada más y nada menos que por el dedo de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Un abrazo inmenso para ti. Un abrazo. Un abrazo.